Muy buenas, soy Enel y hoy os damos un nuevo vídeo, hoy hablaré de Monster Energy Ultra Citroen, pero antes, pondré la intro. Bueno, como ya decía, voy a hablar de Monster Energy Ultra Citroen, voy a hablar de esta concretamente porque me lo ha dicho Dice Pokémon, así que vamos a hacer el caso. Una del paquete que hice el último unboxing del vídeo anterior, hablé de Monster Muscle Banana, y el otro que venía era Monster Energy Ultra Citroen, ya solamente me faltaría hablar de la Black y ya de la Violet, pero en referente a Ultra, pero ya la Violet todavía no está en el mercado oficial, ya que todavía no ha salido, como dije, oficialmente, por lo que, hablando de esta y la Black, pues ya hablo de todas las Ultra, en concreto es, es, por aquí, esta es la última Ultra que me falta y ya la Violet, pero esa no, todavía es imposible casi de conseguir. Así que, nada, vamos a hablar de esta, formato de 500 mililitros, ya que es de la Unión Europea, tiene también dibujos, dibujos en la lata, y es un poquito álpera la lata, no tiene azúcar, como todos los Ultra, así que te lo dice bien por todos lados, tiene aquí un pequeño texto, como todas, que pondré por aquí una foto con lo que significa en español, y en sus páginas sociales es Facebook, Instagram, Twitter, propio canal de YouTube, y la página web www.mosterergy.com, así que, nada, ya que indica más o menos su sabor a citro, cítrico, pues más o menos es lo que, a lo que vas a ver, así que nada, vamos a ello. Bueno, me he puesto ya mi vaso con hielo, olor es básicamente a limón, ya que es lo primero que te entra al olfato, y color, pues, igual, igual al limón también, como si fuera una limonada, así que, vamos a ver su sabor. Tiene bastante burbuja, no sé si se ha escuchado bastante, pero tiene bastante burbuja, así que nada, vamos a ello, vamos a remover un poco para que se enfríe, a mí el limón, algo muy, 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 muy cítrico no me gusta, como, no sé, limón, pomelo, como eso, es muy cítrico, no me gusta bastante, pero, a ver qué tal es, vamos a ello. Uf, muy fuerte, también tiene mucho gas, y eso, y el ácido que tiene el limón, el polvo de limón, pues influye en las tres cosas, por lo que es un poco difícil tomar casi del tío, aunque mi amigo y tuitero dice Pokémon, lo va a probar y a ver qué tal le parece. ¿Cuál es el limón de tají, tío? Inunda toda la habitación de olor a limón, por lo que, bueno, el olor. Está bueno, tío. ¿Sabe? ¿Ah? Me sabe caramelo de limón, pero fuerte, tío. Caramelo de limón, o sea, como a limón, pero eso, fuerte, ya que es bastante potente. Ponlo por aquí. A ver si encuentro el porcentaje de limón. Entre ellos, ingredientes, pues lo típico, agua garonatada, cradourina 0,4, como toda la mayoría de la bebida energética, natural frágil, o sea, como sabor natural, cafeína 003, L-caritina, L-tartate, esas son cosas ya que tendré que algún día informarme más. Lo que sí sé es que L-caritina es para la gente que va de gimnasio, pues lo utiliza bastante, ya sea en polvo o como le guste. Como ya dije, como es 0, o sea, casi sin calorías, normalmente ponen sin calorías, pero esta tiene 9 calorías, por lo que tiene incluso menos que la que la Monster Ultra, ya que la Monster Ultra tiene 11. Y todas ellas, eso, entre 11 y 15, 20, como mucho, tiene de calorías, por lo cual está bastante bien, ya que una normal, por ejemplo, tiene bastante, bastante, bastante más, por lo que, si sois de gimnasio y no queréis engordar, o sois, estáis en vuestra línea y no queréis engordar, pues recomiendo las Ultra, de Monster, las Ultra, las que menos calorías tiene. Pero la Rockstar, la mayoría de ellas, no tiene tanto como las otras, porque ya que tienen 200, 250, habrá algunas que más, algunas que menos, pero la media de los Rockstar son 250 calorías. Pero si realmente te gusta este sabor, toque que tienen los, los Ultras, pues te va a gustar, obviamente, todos los Ultras, ya que el principal es el Ultra Blanco, Ultra, Ultra, y ya los demás, como ese toque a Ultra, con un toque de naranja, un toque como a fruto rojo, de ahí el Ultra Red, aquí, el Ultra Blue, es como, para que lo entendáis más o menos, ya lo dije en el vídeo, como el Powerade azul, o sea, este, como ya he dicho, a un toquecito alimón, bastante bueno, y ya me faltaría el negro, que ya lo diré, en un vídeo próximo, que también tiene ese toque a Ultra, que le caracteriza, que le caracteriza a todos los Ultras. Pero bueno, un detalle que, que, que quería comentar, es que todas las latas de los Ultras, tienen una calavera, o un, un esqueleto, cualquier cosilla, referente a, a huesos, no sé ya, por qué será, pero, está bastante, chulo, por aquí, también tiene una calavera por aquí, el esqueleto, como ya dije, por ahí, pero bueno, me ha gustado bastante el sabor, ya que el sabor a mí, alimón muy fuerte, no me gusta, como ya dije antes, limón, pomelo, ahora mismo, naranja, fuerte tampoco, estas que están en, en los árboles, de la calle, que son muy, muy, muy ácidas, pues, todo eso, muy ácido, no me gusta, tampoco lo, lo muy, muy, muy empalagoso, como muy dulce, tampoco, o sea, que su término, medio, en fin, que espero que os haya gustado el vídeo, voy a volver a decir, las páginas sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y canal en Youtube, página www.monsterenergy.com, a mí me podéis encontrar, en Twitter, Facebook, e Instagram, como ene, barra baja guía, y a cámara, lo podéis seguir en Twitter, como dice Pokémon, así que nada, nos vemos el próximo día, muchas gracias, y compartir.